El Día Magnífico Estamos ya al mes sexto y qué bueno poder decir, como dice el Salmo 84, voy a escuchar lo que dice el Señor. Sí, qué bueno es escuchar lo que el Señor nos dice, no sólo en la hermosa naturaleza, en la bella historia, en el correr de los días, sino, sobre todo, qué bello escuchar al Señor en su hermosa palabra, del Evangelio de San Marcos capítulo décimo, de los versículos cuarenta y seis a cincuenta y dos. En aquel tiempo, al salir Jesús de Jericó con sus discípulos y bastante gente, un mendigo ciego llamado Bartimeo, estaba sentado al borde del camino pidiendo limosna. Al oír que era, Jesús, Nazareno, empezó a gritar, hijo de David, Jesús, ten compasión de mí. Muchos lo increpaban para que se callara, pero él gritaba más, hijo de David, ten compasión de mí. Jesús se detuvo y dijo, llámenlo. Llamaron al ciego, diciéndole, ánimo, levántate, te llama. Él soltó el manto, dio un salto y se acercó a Jesús. Jesús le dijo, ¿qué quieres? ¿Qué te haga? El ciego le contestó, Rabuní, que recobre la vista. Jesús le dijo, anda, tu fe te ha salvado. Y al momento recobró la vista y lo seguía por el camino. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Sí, hemos escuchado con alegría lo que nos dice el Señor. ¿Y qué nos dice el Señor? Que aunque nosotros nos sintamos ciegos, y la verdad que a veces estamos ciegos para tantas cosas. Ciegos para ver su gloria. Ciego para ver nuestro pecado. Ciego para ver lo que debemos hacer o no debemos hacer. Ciegos para ver al pobre, al más necesitado. Ciegos, estamos muy ciegos. Por eso le decimos a Jesús, como el ciego del Evangelio, haz que pueda ver. Sí, que yo pueda ver, Señor, aquello que tú has dado al mundo, me has dado a mí, aquello que has dado a mi familia. Y sobre todo, lo siga entonces como lo siguió Bartimeo, glorificando a Dios. Es decir, alabando su nombre, su gloria, su amor. Alabando su permanencia. Alabando sus cuidados con nosotros. Señor, haz que yo pueda ver. Porque hay cosas que todavía no puedo ver bien. Hay cosas que a veces se me oscurecen, se me empañan, se colocan grises. Señor, que yo siempre vea tu presencia. Tu señal. Por dónde debo ir. Esa señal que me llama y que como el ciego Bartimeo me levante presuroso y te siga glorificante. Nos bendiga el Señor en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias por ver el video.